Con uno más, recuerden que esta pelea es al mejor de 5, estamos en Winner's Finals. HB2 y Pepa, así que espérenlo. Es más, lo voy a colocar en Twitter al toque. Para que la gente no se pierda la pelea. ¿Dónde está? Acá está. Carayos. Vamos a ver si ya estamos listos para empezar. Tengo el tiro, dame 2 minutos. Perfecto, y en estos momentos comenzamos entre HB2 y Frido. Frido con Cloud vs HB2 con su siempre confiable Olimar. Y comenzamos con todo el outpick que logra conectar muy bien jugado por parte de Frido. No quiere perderse ninguna interacción innecesaria. Ya ambos 28 vs 22. Ya cargando el limit da poquitito, ya no queda nada. Tenemos el Pikmin azul que logra entrar. Sin embargo, se lo saca encima bastante rápidamente. Tenemos downthrow, tenemos el limit cargado. Buscaba el grab, no lo consigue. Va el Pikmin rojo, no se lo saca encima. Bueno, ahora sí, se lo sacó, 44 vs 28. Buscando ahí el grab, no lo consigue. El Popstor que logra conectar. Forward Smash ahí con el Pikmin morado. Pega bastante daño. Va con el nerf, el limit que se acaba de ir y no lo aprovechó muy bien. Oproer que logra conectar ahí por parte de Frido. Buscando ahí con el dash attack, no lo consigue. El nerf hay que logra conectar. Muy bien jugado por parte de Frido. Crosslash que no logra conectar. El fer de HB2 para castigar. 100 vs 84. Ya dash attack que conecta de parte de Frido. Limit cargando se da poquitito. En cualquier momento no tendremos el juego. Uh, tenemos el Pikmin ahí. Pero sin embargo, Frido logra conectar muy bien ese crosslash. 108 vs 104. Buscaba ahí con el fer, no lo consigue. Buscaba el segundo fer, tampoco le compra. Uh, con el crosslash ahí con el limit cargado. Pero todo castigando el escudo. Tenemos el off B que logra conectar. Buscaba con el upper. Uy, es castigado con el fer. Muy bien jugado ahí por parte de HB2. 135 vs 127. El fer que logra conectar. Ambos jugadores bastante igualados en estos momentos. La poquitito nos vamos conectando. Uh, el fer ahí por parte de HB2 en estos momentos. Y ahí es cuando tenemos la primera stock. Y ambos jugadores. Bastante igualados en estos momentos. A verlo a Jose. Parece que no tenemos a Jose todavía en juego. A ver como se dan las cosas a poco. No lo consigue con estos momentos. De hecho podemos ver a Frido bastante problemado. Teniendo el 93% de daño. Vamos a ver si logra en estos momentos. HB2 rematar la stock. Uh, ahí va nuevamente con el ping mil morado. De la secarse. Va con el fer. Logra conectar sin ningún problema. Va con el segundo fer. Uy, este cero se lo lleva. Y en estos momentos tenemos a Frido con una sola stock. HB2 versus HB2. Eh, con dos stocks. 50% solamente. Va nuevamente con el off. Y en estos momentos. Bueno, puedo ver sin ningún problema en estos momentos Frido. Va de poquitito. Uh, va subiendo de a poco. Muy bien con el upper ahí. HB2. Vos con el off smash. Lo logra conectar. Va con el segundo upper. Va nuevamente ahí tirando los ping mil sin problema. Uh, jugó con el cross. Volví, volví. No lo consigue. Uy, el backhand colora conectar. Y ahí está. Igual a ambos jugadores. Tenemos el martador igual. Ambos ya con los últimos stocks. Sin embargo, Frido en desventaja en estos momentos, Jose. Así es. Bueno, por lo que estoy viendo es HB2. Uy, cuidado con el escudo ahí. HB2 es quien lleva la ventaja. Tenemos a Frido un poquito problemado. No, pero ojo que tenemos el limit cargado. Tenemos Pikminazo en el hocico ahí. Uy, le lee el jump. Y castigado ahí de forma brutal por parte de HB2. Tenemos 1 a 0. Recuerden que este es el mejor de 5. Así que todavía se puede dar vuelta la tortilla por cualquier lado. De hecho, en estos momentos me gustó mucho el cambio con el Cloud. Porque en estos momentos se sacaban mucho más rápido de encima los Pikmin en comparación a, por ejemplo, los otros personajes que hemos visto. Un poco lo que pasaba, por ejemplo, con Mario, después que terminaba mucho con Enlag. Ah, claro. Aquí, con Cloud simplemente no apari ya. Fue el Pikmin. Aparte que igual tiene la ventaja con el tema del rango, claro. Entonces, podías spamear, entre comillas, podías spamear ciertos ataques y podías anular los Pikmin que te lleguen a tirar. Entonces, bueno, que no alcance a ver la pelea completa. Así que, no puedo decir si fue así o no. Vamos a ver con quién nos van a salir ahora. Capaz que cambien los monos los dos. Conociéndolo. Ah, se va con... Frido que se cambia a Greninja. ¿Greninja? Sí, Frido que se cambia a Greninja. Y bueno, HB2 que se va con la vieja confiable nomás. Así que, empezamos el segundo round entre estos dos maquinones. Nos vamos a Final Destination. Y... No, fuimos. Aquí empezamos. Tiro con el Pikmin rojo nomás. Ahí tirándoselo el nocico al Frido. Frido cargando el Water Shuriken. No pasa nada. Quería ahí pegarle con el Dauntil. Tratando de empezar los combos. Quería castigar. Con un Up Smash. No pasa nada. Tenemos Water Shuriken nuevamente. Nuevamente. Buscaba el Dash Attack. Busca el Nair. Busca el Dash Attack. Buscaba el Upper. Vuelve sin problemas a la plataforma. HB2. Quizás un poquito complicado. Ver la velocidad de Greninja. ¡Uy! Excelente ahí. Drag Down Upper al Jab. Por parte de Frido. Muy, muy, muy buena. HB2. Un poco aproblemado. Uy. Lo manda para afuera nomás. Le tira el Pikmin amarillo. A ver si logra castigar el regreso. No. No logra castigar. Situación neutral nuevamente. Va con el Grab. Es como que lo pesca y dice. ¿Para dónde va? Lo tira para afuera. Le tira el Pikmin guatón. Lo vuelve a agarrar nuevamente con el Jab. Lo vuelve a tirar para afuera. Tenemos 3 Stocks para ambos jugadores. Está virtualmente empatada la cosa. HB2 que castiga correctamente con un ataque aéreo. Uy. Le pega el Pikmin guatón nomás. Y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Percy? Parece que... Me han sacado. Es raro. Primera vez que me han sacado hace bastante tiempo. ¿De la sala? De la sala. Ah, chuta. Ah, chuta. Ah, te sacó de la sala. O sea, me sacó de la pelea en general. Ah. Ah, no. Yo no estoy viendo todavía. No, no. Qué raro. A los Movistar no se anda aportando para nada bien hoy día. Sí. Qué raro. Bueno, yo sigo con la pelea así que les puedo comentar más o menos cómo anda la cosa. Tenemos a HB2 y a Frido con 2 Stocks cada uno. Pero es HB2 quien lleva la ventaja. Y seguimos comentando, ¿no? Jajaja. Tenemos a Pablo tratando de mantener la distancia al igual que Frido. Frido utilizando harto el Water Shuriken. Tenemos a Pablo que trataba de usar un Down Smash y trataba de usar el Grab. Quizás acortando la distancia antes de que Frido pueda hacerlo. Con un mono tan rápido como es Greninja. Water Shuriken encargado nuevamente. Le pega con un Fair. Pero a HB2 le dice no. Y le pega con un Upper, con el Pigment Rojo. Va con el Grab. Y tenemos a HB2 que se queda nuevamente con un Stock. Le quita un Stock a Frido, perdón. Y tenemos gran ventaja. 32 de daño para HB2 con 2 Stocks. Y 24 de daño para Frido con solo un Stock. Frido en su repertorio. Situación neutral nuevamente. HB2 que está corriendo para allá y para acá. Frido también corriendo para allá y para acá. Tratando de buscar algún Grabo, algún Tilt que le permita iniciar los combitos. Water Shuriken. Tenemos Dash Attack por parte de Frido. HB2 que se queda ahí esperando lo haría. Situación Death Guarding. Ojo ahí. Uy. Se recupera bien Frido. Frido que castiga con... Que quería castigar con el Fair. Le pegó un Pink. Pero hizo el Fair de nuevo. Y se lleva el Stock. Tenemos... Eso sí. Nuevamente la ventaja para el HB2. Uy. Y le hace un Down Smash. No. No es suficiente para matarlo. Excelente DI por parte de Frido. Buscaba castigar a HB2 con un Up Smash. Vuelven los dos a la plataforma. Están los dos manteniendo la distancia. Frido está utilizando mucho los Water Shuriken. Saltando utilizando Water Shuriken. Arriba, abajo, arriba, abajo. HB2 que no sea problema. También mantiene la distancia. Tratando de raquear un poquito más de daño. Frido utilizando el Drag Down Upper a Graf. Pero no le salió el Graf. Ahí de nuevo le pega un Upper. 52% de daño para HB2. 123% para Frido. Uy. Frido que buscaba el F Smash en la orilla. 131% de daño con un Graf. Sería todo. Pero le pega un Down Smash Pablo. Y no. No se muere Frido. Ay. El Rey del DI. Buscaba pegarle con el F Smash. 160% de daño para Frido. 70% para HB2. Tratando de finiquitar. Uy. Down Tilt a Up Smash por parte de Frido. Y se lleva el Stock. Se lleva la pelea, perdón. 1 a 1. Frido. Frido. Si. Bueno. Grisimo. Estamos haciendo 1 a 1. Entonces. Bueno, curioso que ahora VTR me ha hecho el chiste. De un momento. Quiero ver algo. Pónganle más. Deja estar seguro si es que no. Es que no. Un problema. Mientras tanto recordándoles. Estamos en Winners Finals. Tenemos a HB2. A HB2. Perdón. Y a Frido. Están 1 a 1 en estos momentos fridos. Que tiró a Cloud. Y ahora tiró. A Greninja. Pablo que se mantiene con. Perdón. Con Alf. Recuerden que Olimar y Alf. Completamente diferentes. Jajaja. Y a ver. Quien se asegura el paso. Yo tuve un problema. Damos un segundo. A la final. Si. Para iniciar la sala. Se la envían así. Me aviso a los chicos. Se acercó. Tuve un problema. Que de. Que ¡Nos! Se cayó el Internet. Me conecto a una Red que no es buena. Ah. A acudirlo ahora. Ahí le davísaro. ah bueno, le avisamos los dos bueno, mientras tanto para aclarar el panorama un poquito de cómo va la cosa en Losers tenemos a Bryxen contra Harumaki Harumaki está ganando 1-0 si sigue así, estaría asegurando su paso a la siguiente ronda contra Mattia Panteón fue eliminado del torneo justamente jugando contra Mattia tenemos a Onset también, esperando en la siguiente ronda más abajo tenemos a Darkness que le ganó a Jasper 2-0 y tenemos a Peppa que espera la pelea espera el ganador entre Darkness y el que siga de más abajo tenemos a Zed contra Krixel peleando para ver quién se agarra combos con Goku y de esa pelea va a salir quien juegue contra Darkness el torneo está avanzando bien Losers está bien creo yo y ganó Harumaki Harumaki 2-0 contra Bryxen y estaría peleando contra Mattia en estos momentos y de hecho en estos momentos HB2 y Freddy se tiraron a pelear de una así que no te has esperado así que te comparto pantalla por Metka y mientras tanto seguimos mientras tanto entrar a la sala en estos momentos es Fudo quien tiene la iniciativa del combate nos vamos a apagar un Stealth 2-0 en estos momentos un Stealth que le puede ser muy beneficioso en estos momentos a Fudo de hecho se puede notar mucho la ventaja va a 71% vs 0 vamos muy bien con el Donner tenemos el Grada Down 2-0 el Fire no te creo va a su 0-2 se acaba de mandar a Fudo en estos momentos ya sacando la ventaja bastante bien aprovechando muy bien el personaje ya no pierde tanto el tiempo aparte con Granilla puede sacarse rápidamente con el NER los Pikmin de HB2 vamos a acercarse de a poquitito bueno vamos de a poco acumulando el daño ahí con los Pikmin ya haciendo bastante espacio uuuh espera hay que conecta muy bien por parte de HB2 lo conecta muy bien con el Side-B el Seguro no se hace ataque va con el Dach Attack busca alguna conversión uuuh el Down Smash ahí por parte de HB2 casi se logra conectar vamos a meterse con los Shuriken de a poquitito haciendo espacio el Forward Smash que se logra conectar a HB2 en este momento 89 vs 41 va nuevamente con el Gran Fer que logra conectar 35 casi va con la fantasma uy que paso ahí que paso ahí en este momento HB2 no logra volver en este momento al Stake y tenemos dos stocks de ventaja para HB2 en este momento Jose ah Jose creo que en general no se le escucha por el tema de la pantalla demasiado no, también no te escucho aumenta uno más ya bueno, mientras esperaba que el juez pueda conectarse para la siguiente continuamos en estos momentos tenemos a Freedom en estos momentos uuuh muy bien Draft Dawn ahí encima de la plataforma si hubiese esperado un poquitito más a ver a lo mejor el TEC se hubiese llevado el Love Smash va muy bien conectando ahí con el Shuriken de agua buscó el Fer y casi logra rematar el último stock 86 vs 8% va muy bien ahí en este momento HB2 es paseando bastante bien con los Pimil uuuh muy bien opción orochila ahí con el Love Smash con el Ticklin morado lo espera bastante bien uuuh casi lo lee perfectamente con el Love Smash sin embargo le faltó un poquito más de tiempo le faltó un poquitito más de paciencia si lo hubiese llevado soberbiamente van nuevamente ahí a HB2 espamiando tenemos el Grav a Down Throw tenemos 110% vs 85 en estos momentos Freedom volviendo sin problema uuuh el Lapper que logra conectar en estos momentos cae muy bien con el Down en estos momentos Freedom 131 vs 120 tenemos a un HB2 bastante problema para hacer caso y el Forward Throw y el Forward Throw es suficiente en estos momentos para llevarlo y Freedom tiene la ventaja dos match vs uno jose entra y reinicia el Discord para ajustar el Volumen aló ah era de nuevo por ahí a ver subele un poquito más subele más subele más aló aló como me escucho de ahí perfecto perfecto ahora sí que sí y nos vamos ganó frío va arriba 2-1 si no me equivoco ¿cierto? correcto y nos vamos con el cuarto round entre estos dos muchachines Fido utilizando Gereninja como si fuera el main de toda la vida y HB2 como siempre yéndose a la segura nomás un poquito complicado quizás con la velocidad del personaje pero vamos a ver cómo se las arregla y empezamos nomás al tiro con los combos HB2 ahí castigando con los Pikmin el Dash Attack a Apple que no le resulta a Fido va el Grab si le resulta a HB2 uy buscaba ahí con los Japs Dash Attack Apple buscaba castigada con el Fer y repegó con la puntita de la Osmo y la mandó a volar nomás le quitó el Stock así el Stock nomás y tenemos el Water Shuriken empezando a cargarlo ahí Fido HB2 un poquito problemado tenemos el Nerd tenemos el Dash Attack tenemos el Water Shuriken nuevamente anulando los Pikmin que le tira el palo tenemos a Apple buscando castigar ahí con el App Swatch y si le resulta y castiga como quiere están demoniados Fido buscando los Ferds ahí buscaba el Side B el Shadow Snake lo que sea pero HB2 no sé con qué le pegó y se lleva el Stock y están momentáneamente parejitos con Percy así es en estos momentos ya HB2 respetando un poco más después de la última pelea casi lo que estoquea no hubiera sido por ciertas juguetes en la última pelea 73x106 en estos momentos Fido ya acercándose un poco más un poquito más agresivo que le costumbre en estos momentos vemos un HB2 ya spameando más pero no tan de lejos ya no con tanta reserva como hubo jugado ahí casi logra hacer el Grab de Fido en estos momentos 122x82 uh la última parte del Shuriken se logra conectar y casi se manda a la segunda stock de Fido HB2 va nuevamente con el Shuriken no conecta en estos momentos bueno tampoco buen tremendo parry ahí se acaba de mandar Frido en estos momentos uy el Firmin morado que sale volando tan azarosamente y en estos momentos ya HB2 con una ventaja 138 con un stock más sin embargo un poco de Frido si hubiese golpeado el último hitbox del upper se hubiese llevado la segunda stock vamos a ver si Frido en estos momentos logra agotar esa distancia o el up throw casi se lo lleva y esta el first con eso se lo lleva y 1 a 1 28% solamente diferencia ambos jugadores bastante igualados el HB2 va a tener que ser la Vega desalejarse un poco más si no quiere evitar si quiere evitar entregarle la partida a Frido va de a poco acercándose va muy bien con los crimen acercándose de a poco muy bien up smash ahí que logra conectar los shuriken también Frido puede spamear por su parte también puede ser bastante distancia muy bien dash ataca a Vaker 68 uuuh 82 muy bien up pero ahí HB2 casi se lo logra llevar llega a entrar muy bien con el nerf 44 versus 102 en estos momentos HB2 dando vuelta la situación difícil que tenía en un principio 108% 110 ya sumando de a poco el daño es el daño fantasma tan característico que tiene Olimar y alfa en estos momentos el Fer que de hecho no le empuja creo que debe tener algo el le pega al pigmen claro es el le pega al pigmen efectivamente efectivamente en estos momentos ya tenemos a uno de los grandes finalistas ya Frido sentándose en el tono esperando ahí a su contendiente y en estos momentos a HB2 esperando ahí en los finales curiosas finales hemos tenido el día de hoy si si estuvo bien simpática por decir algo HB2 que parecía que iba a retomar el control que iba a sobrevivir para la siguiente partida y de repente el Fer saca un F-Smash debajo de la manga y listo se acabó se acabó la cosa HB2 que pasa a Goosers pero así como ha estado jugando hoy día no me sorprende que no me sorprendería verlo en el final bueno tenemos hartos jugadores en realidad esperando a ver uy perdón